Mi gente bonita, bienvenidos a mi canal. El día de hoy los saludo con la camiseta de la selección mexicana. Ustedes no se preocupen que yo ya ordené la nueva camiseta. Estoy esperando que me llegue. Desde aquí estoy apoyando a México en todo. Así que bueno, no pude ir a Qatar, pero aquí estamos con el apoyo, con la buena vibra. Y bueno, quiero que me acompañen a ver algunos videitos por ahí que me encontré rondando en las diferentes redes de cómo es que los mexicanos han hecho desmadre allá en Qatar con todas las circunstancias que ya sabemos que se escuchaban ciertas cositas de que iban a ser muy estrictos con varias cosas como la ropa, el tema del alcohol y bueno, inclusive hasta cuestiones de organización. Pero sea como sean las circunstancias, el mexicano con su buena actitud, su buena vibra, su música, su cultura, sus trajes, pues lleva y muestra también su cultura no solamente del fútbol, sino su cultura en general. Así que a mí me encanta, como siempre, los mexicanos tan patriotas con su bandera por el mundo y con todo lo que caracteriza la cultura mexicana. Así que acompáñenme a divertirnos un ratico de las ocurrencias de estos mexicanos que andan por allá en el Mundial de Qatar. Así que bueno, miremos a estos desmadrosos, lo cual me encanta. Bueno, este no es en Qatar, este es en el Mundial de Qatar. México, pero como se vive también el fútbol. ¡Wow! ¡El monumento de la revolución! ¡Qué emoción del fútbol se tapó! ¡Tremendo! ¡Penal! ¡No! ¡No, no, 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 no! De los mejores porteros, de los mejores porteros que han habido, yo creo. Así reaccionó toda la escuela a la tacada de Don Memo Ochoa. Y la FIFA soñó que podía callar a los mexicanos. Y la FIFA soñó que podía callar a los mexicanos. Y la FIFA soñó que podía callar a los mexicanos. Y la FIFA soñó que podía callar a los mexicanos. Y la FIFA soñó que podía callar a los mexicanos. Y la FIFA soñó que podía callar a los mexicanos. No, yo creo que él lo ama. Yo creo que en ese momento le tienen un altar a Ochoa. En un minuto. Se lo merece, sí. Y la FIFA soñó que podía callar a los mexicanos. Y ahí saltan con sus sombreros, me encantan. Ahí está, ahí está Caramelo. Él es el que va a todos los mundiales, ¿no? Si no estoy mal. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Con su speech, con su applet, con su applet, con su applet. Con su applet. Y con la mano de la porada. Yo no quiero ser reza. Yo no quiero bailar. Yo no quiero bailar. Yo no quiero bailar. Yo no quiero bailar. Ya llegó la comedia políticamente correcta a Qatar. Eso es una bomba. Eso es una bomba. ¡Ay! ¡Bailando! Yo no quiero bailar. Oh, mira, 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 el charro mexicano, yo lo conocí, por ahí tengo un videito con él también, por si lo quieren ir a ver. Del Día de Muertos acá en Rockefeller, ahí lo conocí. Bailando, 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 bailando. Oh, por ahí yo veo a mujeres en shorts. Perú versus México. Ay, qué chévere, los gatos, ya somos los máximos. Ay, mira, ya está en su waffle. ¿Qué se siente hacer los sensaciones del Mundial, así luego o luego? No, pues me da mucho gusto, porque estoy muy contento, porque esto yo quería que ya se difundiera. Yo siempre tenía la idea de que la cultura mexicana se tiene que difundir, Marcelo. Y yo esto no solamente lo hago en los Mundiales, sino lo he venido haciendo. Cuando no hay Mundial, que he sido el único mexicano que a veces me paro en Brasil, en Colombia, en Miami. He sido el único que me encanta porque a los extranjeros les fascina. Su camiseta, de los, de las familias. Ay, ni siquiera es un toro, es un dinosaurio. Y los mexicanos son buenos para el desmadre. Ajá. 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 El payaso del rodeo, algo así que se llama ese, ¿no? Oh, mire, ahí está otra vez. El mexican charro, Elmo o el charro mil Ajá. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor Brincas con amor y con mucho calor, lo que nunca llegaste a perder No lo hagas más, mi pobre corazón, estás pegado junto a ti en el rol Te quiero un poco más, mi pobre corazón, me hagas más en mi corazón Ay, el buen ambiente me encanta Y dile a tu mamá que no haga la ventana cuando te visite por la noche Que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy Que han dado por las ramas, con villas y jordadas, no tengo tan motivo que conmigo Tequila, 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 tequila Pueden ver ahí la petición de tequila al canciller Marcelo Ebrard Entonces para cerrar vamos a revelar unas escrituras que también son una valiosa expresión de la cultura mexicana De la cultura mexicana, de la cultura que está convirtiendo estos goles de vida Dios mío, perdona a estos mexicanos, no saben lo que hacen No queremos al canto, no queremos al canto, no queremos al canto Pero queremos esta copa y la que no la va a ir a Que aprendemos en mis días, que no sé que ya no está Ahora sí, no la van a hacer No sonizas a llorar, no por la cortumina La esperanza no se va, no se va, no se va, no se va El perrito no estará, el bebo temor de atrás El perrito no se va, no se va, no se va, no se va, ¡Van a México! ¡Van a México! ¡Van a México, camas! ¡Van a México! ¡Van a México! ¡Miren, los pusieron a bailar a ellos también! A los catarines, ¿se los dijo? A los catarines, ¿se los dijo? A los catarines, ¿se los dijo? Ay, eso, 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 eso. ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Ay, me encantan los trajes! Me encanta, me encanta. Está súper, súper bonito, la verdad. Muy recursivos, muy creativos, con sus trajes. Este es otro videíto también. Bailándole. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Cómo hicieron para cargar todo eso, bolet? ¡Messi! 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 Ay no. Todos están geniales. Los videos son muy ocurrentes. Oigan de verdad que los mexicanos son lo máximo. Su ambiente, su buena energía, su desmadre. Me encantan sus ocurrencias. El color, los trajes. Oigan, pero muy desparchados ponersen a llevar todo eso hasta allá. Imagínense usted con la maleta, el sombrero, la bandera, el dinosaurio, el caballo, los tambores, la bocina. No, inventen. Todos por ser desmadrosos y tener un buen momento. A mí me encanta. Yo siempre había dicho que yo estaba segura de que los mexicanos eran buena papa, como decimos en Colombia. Buena gente a todo dar. Pero cuando fui a México, ahí de verdad lo comprobé, comprobé lo desmadrosos que son. O sea, en serio. Lo cual a mí me encanta porque yo creo que uno en la vida se la tiene que gozar, se la tiene que vivir. Tiene siempre que estar con la mejor actitud, dispuesto a divertirse y pues muchísimo más. En este caso que es un mundial. Así que me encantan todos estos videitos que la tecnología hoy día nos permite ver y tener acceso. Porque imagínese uno que no pudo ir, pero se la puede también gozar y reír desde este lado. Así que ustedes cuéntenme cuál fue el que les pareció más chistoso. Ahí por ahí hubo varios. Me dio mucha risa también el que estaban lanzando. Se dice Catarín. ¿Haces el gentilicio de los de Catar? No sé, creo que sí. El que la estaban lanzando también. Y ellos ahí todos... O sea, es como que su personalidad de los mexicanos es como tan relajada que yo creo que hasta hace que ellos también se relajen. O la otra en la que estaban asustando a la gente. No, no, no foto, no, no picture here. Y ellos todos asustados. No, mentira, somos mexicanos. Ay, no, muy chistoso. La verdad es que me encanta su sabor, su alegría, su cultura y cómo la transportan hacia todos los rincones del mundo. Ustedes cuéntenme aquí en los comentarios cuál fue su favorito. Y por ahí estaré más pendiente también de qué otros videitos podemos traer. Así que mi gente, apóyenme con ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video y mi mejor suerte para México a ganar. Sí, señores.